hemos llegado después de cuánto cuánto nos tardamos a inmigración así media verdad bichos por fin estamos en costa rica y gracias a dios a will también sí sí porque pero igual si dios no le hubiera puesto eso en el corazón a él no nos hubiera podido si las bendiciones y muchas gracias un suscriptor hola pura vida ya anda diciendo pura vida a todo el mundo desde que llegué pura vida no ya me sentí acá me sentí acá a no vino Hola ¿Cómo está? ¿Todo bien? Pura ahí, ya ves Y aquí a los dos kilómetros Ah Ya tienen ¿Listo? Ya tienen Tenemos que irnos con él, pero ¿qué pasó? No, 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 vamos a caminar Lo seguimos Lo seguimos Papi Sí, sí, yo tampoco Yo me quedé en la luna Ah, sí Obviamente Papi, en Costa Rica Guau Yo tampoco, yo no voy a entender Absolutamente nada Sí Yo lo único que quiero es probar la comida Típica de aquí Me dijo que había como un ceviche de plátano Ah Me interesa ese ceviche de plátano Permítame Ay, yo voy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Esas son monedas Ah, de acá ¡Qué bendición! Como una reliquia De los viejos Guau Y estos son billetes De los ochentas Oh De cinco, de diez, de veinte ¡Qué elegante! Los de quinientos sí los conocí Y los de cien Pero esto es De aquí para allá Cincuenta, cien, quinientos Sí Es una reliquia que usted tenía De los ochentas Y no nos va a regalar Cama para la vitrina La vitrina Sí No, el morado Ay Pero Un quinientos colores Quinientos colores Eso es lo mismo Ok ¿Qué es eso? Ok Como le explico Va a llegar la buceta ahí Está llegando Unos cinco, diez minutitos No Nos va a llevar a la oficina Y ahí toman Ok, muchas gracias Gracias Hasta luego Sí, yo escucho acento colombiano Igual tico Sí No, pero sí No le escucho que hablan Muchas gracias Es tan bonito Muestrenos cámara Perdón Mira, a ver Yo a él no Por el acento Ajá Porque a él no le escucho Que habla mucho con la R Así como habla tico Tico Son de escena diferente Sí Depende de eso Yo soy aquí a la ola Yo soy de Chantago Algo así Algo así Como el chapo Pero no les lo he enseñado El verdadero tico No, no me van a entender No Madre, madre Porque usted sabe Que no me van a transar No me van a capar Ajá La vequilla ¿Qué es eso? ¡Ahhh! Solo ellos entienden Nos pueden estar diciendo ¿Cuál es su nombre? Christian Salos Christian El problema de tico Ha sido que llegó a esa bolsa Enamorada Sí Ese fue su peor error Pero enseñámosle nosotros ¿Cómo hablamos entre nosotros Zamparadeño? ¡Ah! Oiga, desde que Nayeli está De siete años No se va a poder ver Así, mal plan, mal plan No está crecido Sí, sí El caliche El caliche El caliche El caliche Voy a intentar encontrar Porque cuesta encontrar Por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta una lista ¿Qué es eso? ¡Una lista! No sé cómo se han programado Porque como decir Si van a ir a Corcovado Es un día perdido ¿Verdad? Totalmente Sí De viaje Es que Realmente ¿A ahorita sí? ¿A la zona sur Íbamos a ir Pero a la zona sur Íbamos a ir Como por Buenos Aires Nada más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es más fácil Es más fácil Es más fácil Entonces Malvela Yo sí los pensaba llevar Pero mañana ¿A dónde estoy? ¿Qué hay yo? De captado Se van a ir a su casa Es más fácil Que vayan Pueden hacer la muerte Para que llegue frío Ajá Ah, el frío Lo que quiere Foto, foto, foto Foto Espere, espere, espere 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 ¡Ay! Foto, foto, foto Ey, no me veo Puto, chicos Ay Estamos en Costa Rica Ok Ya A la selfie Que nos vayamos Por el Cerro de la Muerte Que van a Al final Vamos a Ok Y yo Yo van a escuchar Que hablan Y no sé Donde dicen Es que no sabemos No voy a entender Nada Después de nuestros filipos Sí Es una parte Ahí Como a lo que he visto Ahí llegó un microbus de cama Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ahí llegó un Ah, ese Este nos va a llevar Ah Sí Ahí fue En la brújara Pues sí Ok Ok No te verde No te verdes No te fortuna Solo ustedes Entonces Entienden Exacto Eso es el problema Pero como decir Ahí lo que es Y de este lado Los quetzales Los quetzales Van a la ballena Y la ballena está Vienen así como seguidos A este lado Ya me va acabando Es en serio Ya me va acabando Ya me está acabando Cama Ya me está acabando Sí Es que te quedas así Con el teléfono No Para ser Mejor si pusiera el teléfono Es un tripod Creo que haría mejor Ay, no En vez de este Es el de ponerlo Aquí De este lado Eh Cama Este aparece El de no Como el que tenemos allá Está grande La verdad Muy bonito Muy bonito Jerry está en Costa Rica Qué emoción Se le dieron Sí Bien emocionado No No Es que es todo apagado Anda Bien emocionado Sí Bien emocionado Yo a cada rato Ando diciendo Estoy Ay pobrecito Nosotros también venimos Pues sí Claro Vas con muchas misiones Sí Ah te has venido Misionero Entonces Claro Con una mente Positiva Con Ay Dios Ay Y que se hubiera Zafado Ay sí Pobrecita La Dios Tras que ya aparece Ya padece Dolor de cabeza La Jocelyn Y yo guarde Yo no tengo fuerza Mira Es que hija Mira la cámara Siempre Concentrate Tranquila La Jocelyn Ya padece dolor de cabeza Con eso Si te hubiera Si te hubiera reiniciado Cama Dios guarde Fue ella Lleve la arrestada Yo aquí no tengo ni fuerza Cama Aquí no Cama Aquí no hay ejército Dijeron ¿Verdad? Dijeron que no Por la rodilla Si es cierto Vaya Don Johnny Bien bonito Jebe ¿Qué es eso? ¿Ustedes que tienen La muñeca más gruesa? Sí O Julio 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 está más gorda Julio O Sugar Tal vez Y yo Ah Esa es la mujer La gordura Yo 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 ¿Qué significa eso? Ya vas a ver Ya vas a ver No es nada Julio ¿Quién es la más seca? Julio ¿Quién es? Julio ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ya vas a ver Yo Yo quiero saber Para mí La pulsera Ah Todos pensando Y yo Yo pensando Que era como La 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 Okama Lo que Puedes Fue La 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 El Afortunado Bueno No le Queda Ah Yo pensé Que se lo iba a dejar Para medir Para Hacerlos Ah Ok Una media estándar El sábado Al cálculo El sábado Sí El sábado Al sábado A las Las Cuatro Más A la calle De La La Porque La 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 Después, para que ustedes sigan la ausenta, yo voy a llevar el carro mía también. Ah, ok. Pero por motivos de trabajo y todo, no puedo. No se pudo. 12. Cristian sale ni siquiera. Salas, salas. No, salas. 12. A mí le voy a partir al Chapo. Sí se parece al Chapo. Sí le tira aire. Sí. Se ve como rudo. Se ve como rudo usted. ¿Y cuántos años me calculan? Yo 45. 27. No, yo era 8. Yo soy joven. 18. No, yo soy un año mayor, 19. Ah, seguramente. Ah, pues se va a llevar bien con usted. 49. Ah. Ya casi le llega a su edad. Casi le llega a su edad. 12. 30. Ok, ya casi le va llegando a la edad. Camarón tiene 56. Sí. Bueno, el Tico yo no. Ay, sí, ¿cómo no? No, el Tico le falta mucho. Tico tiene 30. Tico como 5 años. 30, 30. 30, Tico ya es mayor. No, la menospausa. 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 Sí y yo, niña de 22, dijo. Niña de 22. Las mujeres maduran primero y véala, ahí está peleando. Vuela. Ya no. Ya no se agarren. Es que mira, siempre, siempre. Siempre tienes que sacar algo. Medio, medio, paso un segundo y ya se están agarrando, Dios mío. Sí, como una hace como 5 años, 4 años cuando salió la primera. Muy ganada. Yo también, por favor. ¿Querés disfrutar tu viaje en tu casa? Sí o qué. Sí, por supuesto. Obviamente. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.